¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumal TV? Hoy me encuentro con Itz Pedrosa, una incansable mujer que la hemos visto en Rotary Internacional, del pingo al tango. ¿Qué te has hecho, Itz? Pues mira, muchísimas gracias primero, antes que nada, a toda la audiencia de Cancún Channel por estar con nosotros y sobre todo al canal que siempre nos ha acompañado en nuestras aventuras y en estas cosas que se nos ocurren hacer desde el Club Rotario Cancún conmemorativo. Pues trabajar, trabajar mucho en temas sociales, seguir impulsando todas esas iniciativas que tenemos a nivel mundial por parte de nuestra organización. Estamos muy contentos de casi ya estar llegando al final de un año Rotario, el año 2022-2023 y continuar con el 2023-2024. Pero sobre todo, ya sabes, trabajando por temas sociales que tengan un impacto positivo aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad y en las localidades que nos rodean, como en el caso que te voy a platicar en un ratito más y de lo cual trata nuestro evento y por el cual estamos aquí el día de hoy, que es la Comunidad de León Avical. ¡Excelente! ¿Viene en puerta una gala? ¡Sí, lo sabes! ¡Platícame! ¡Nuestra gala benéfica 2023 Rotary Star Heart Award! Este año nos volvemos a poner de gala y ahora sí que a esperarlos a todos, a toda la gente que nos ve, para que nos acompañen en este evento con causa. Hace un año estuvimos también con ustedes, promoviéndolo, porque seguimos con el proyecto de la construcción de la Hacienda Rotaria, precisamente en la localidad de León Avicalio, y que como ustedes saben y que les pudieron seguir en su momento, la página y al canal, pues esta Hacienda Rotaria tiene como finalidad apoyar, hacer un centro de atención para los adultos mayores de la localidad de León Avicalio. Entonces, este proyecto todavía sigue en pie, lo tuvimos en pausa por el tema de pandemia, retomamos el año pasado, la verdad es que estamos muy contentos porque gracias a todas y cada una de las personas que se sumaron a esta actividad, pudimos hacer el sold out de los boletos, que es lo más importante, de donde, pues evidentemente, estamos trabajando para seguir obteniendo estos recursos, tanto económicos como materiales que se necesitan para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Y cómo va ese proyecto? ¿En qué porcentaje va? Súper bien, estamos ahorita ya con el tema de lo del terreno, ya casi finalizando los temas ya para cerrar ahí y donde va a ser la construcción, y sobre todo recordarles que a pesar de que estamos no tan cerca de la localidad, pero que es parte también, o fue parte de nuestro municipio de Benito Juárez, o ya forma parte del municipio de Puerto Morelos, pero desde hace muchos años hemos trabajado con la comunidad de adultos mayores en conjunto con otros clubes rotarios, entonces es echarle ganas porque hay mucha gente allá que nos necesita y este año nosotros necesitamos de ustedes para seguir ayudándolos como parte de esta sociedad, podemos contribuir a la mejora social, que es lo que todos queremos. Claro, por supuesto, y todos aquellos que quieran asistir a la gala, ¿qué fecha es, dónde va a ser, cómo conseguir los boletos? Claro que sí, les vamos a contar, nos pueden contactar por varios medios, puede ser a través de nuestra página del Facebook, que es así, Club Rotario Cancún Conmemorativo, o en Instagram también nos encuentran como Club Rotario Cancún Conmemorativo, nos mandan un mensajito, la gala va a ser el día 28 de abril a las 8 de la noche en el Hotel Secrets Divine, kilómetro 14.5 de la zona hotelera, el costo del boleto es de $1,800, es una gala tipo Oscar, o sea, si tienes alfombra roja, reflectores, prensa, fotografía, no sabes, la cena, vamos a tener unas sorpresas al interior, como todos los años, pero lo más importante es contribuir a estas causas, que pues tienen, nuevamente lo repito, un impacto social positivo, y sobre todo, que realmente cuando tú convives con estos adultos mayores, te dejan no solamente una gran lección de vida, sino también un motivo para seguir haciendo de este mundo un lugar más bonito para todos. Claro, son seres humanos con mucha sabiduría. Así es, y muchas necesidades. Exacto. Y si, ¿algún mensaje más a la población? Pues invitar a todos los cancunenses, no cancunenses, radicados, adoptados, turistas, toda la gente que nos está viendo a través de Cancún Channel, a que se sumen a esta actividad. Si tú no puedes ir, pero gustas donar lo que sería el costo del boleto, lo puedes hacer, y ese boleto se le dona a alguien que pueda asistir, o sea, aquí no hay de que, no, pues es que no puedo, no. No hay pretexto. No hay pretexto para ayudar, ¿no? Entonces, ayudemos a ayudar, y sobre todo, nuevamente lo repetimos, hacer de este mundo un lugar más bonito para todos, apoyando la inclusión, y sobre todo, ayudar a estas personas que tanto nos necesitan. Gracias, Sips Pedrosa. Al contrario, gracias a ustedes por siempre acompañarnos, y los esperamos el 28 de abril, ya saben, en la gala benéfica del Club Rotario Cancún Conmemorativo, Rotary Star Heart Awards. Soy Sergio Masté, y nosotros nos vemos hasta una próxima entrevista.